¿Cuánto lo sufrió en los penales? No haber liquidado en el quinto, bueno no se dio y estiramos hasta el último, bueno gracias a Dios y a la Virgen que nos acompaña y a la gente que vino a apoyar, bueno se lo dedicamos a ellos y a la familia, a mi señora, mi hijo, mi mamá, mi papá y a mi hermano que estaba atajando y bueno a todo lo que ha acompañado en la villa. ¿Esa confianza al hermano se le dio en el último momento? Sí, la verdad que se merecía porque a veces la gente no sabe lo que pasa, él venía atajando bien y después tuvo un problema que mi papá casi falleció, estuvo en terapia 15 días y estuvo internado ahí una semana más, se le operó dos veces el corazón y bueno, no teníamos arquero porque el suplente estaba estudiando, no tenía que rendir, no podía jugar y bueno y ahora el arquero que quedó con Coli recién se había sumado y estaba sobrepeso y recién no teníamos que entrenar, entonces tuvo que hacer el sacrificio de qué edad. Y a veces que no le salieron las cosas por lo mismo hecho de que estaba, anímicamente estaba mal y bueno, puso lo que se tuvo que poner y se merecía esto que juegue, ¿no? Esas lágrimas, ¿para quién son? Para toda la gente y la familia y los muchachos que se merecen todo esto y especialmente a mi señora también que me aguantó porque salgo de trabajar a las 3 y 3 media estoy entrenando con los changos y a la noche tengo que volver a entrenar y los domingos únicamente estaba en casa, así que quiero dedicarse a ellos y a mi hijo y a mi nena.